El tercer banco de leche humana fue inaugurado en el Hospital Nacional de San Miguel. A este se suman los instalados en los hospitales de maternidad en San Salvador y San Juan de Dios en Santa Ana. Reina Argueta, una madre donante, explicó cuál ha sido su experiencia con esta iniciativa que beneficiará a los bebés prematuros y de bajo peso al nacer. Entonces tomé la decisión de que por lo menos una porción de leche diaria yo la dono todos los días ahí en el Banco de Leche Humana. Somos un grupo que damos vida ahí porque para mí el grupo de madre es muy importante. Sé que el Banco de Leche Humana para mí significa una esperanza de vida. Nuestros hijos no van a pasar una crisis de hambre porque nosotros le donemos una porción de leche y le va a beneficiar a muchos niños que sí la están necesitando. El doctor José Molina, coordinador del Banco de Leche, manifestó que el banco tendrá una capacidad inicial de almacenar una cantidad de leche suficiente para satisfacer la demanda de los recién nacidos que lo ameriten. Tengamos más de tres, casi 40 litros de leche reconectadas, 19 litros de leche pasterizada y estamos a un paso de empezar a dar leche materna a nuestro bebés. Nuestro plan es que en diciembre tengamos al 100% de nuestros neonatos ingresados, alimentados exclusivamente con leche materna. Durante la inauguración, la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud, recalcó la importancia de la lactancia materna y que dicha práctica tiene que ser más promovida en todos los servicios de salud, ya sean estos públicos o privados. La leche materna es el mejor alimento para el bebé y que contiene todos los nutrientes que necesita en las proporciones exactas, como decía nuestro representante de Calma, que es fácil digerir por el intestino inmaduro del recién nacido, que refuerce el sistema inmunológico y protege contra numerosas enfermedades y dígamosle a la madre también de las alergias. El Banco de Leche cuenta con un pasteurizador, un enfriador rápido, un descongelador, un desionizador de agua y mobiliario de oficina, gracias al presupuesto proveniente del Fondo de Mujeres Parlamentarias de la Asamblea Legislativa, cuyo monto asciende a 50 mil dólares. Gracias. Gracias.